Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Claudia Francesca de los Santos, que es la directora del INTRAN. Claudia, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias, gracias. Mire usted, la mujer del momento, por varias razones. Una de ellas es por... estamos celebrando la semana... De la seguridad vial. De la seguridad vial. Así es. Entonces, con el tema que tenemos frecuentemente de los accidentes de tránsito, que somos el país del planeta que más accidentes tiene, 2.000 personas muertas. 3.000 personas muertas. ¿Ya? Por año. ¿Por año? Ah, pues eso va a... es aumento. Sí. ¿Qué es lo que podemos...? Fueron 2.300 el año pasado. ¿Vamos a hablar de 3.000 este año? Sí, el año... bueno, en el 2015, que fue el último informe de la Organización Mundial de la Salud, íbamos en 2.900. Ah, increíble. Entonces, como es cada dos años el informe, y tenemos algunos datos, pues, estamos cerca de 3.000 personas muertas por año. Porque ninguna enfermedad nos deja tanto muertos por año como los accidentes. O sea, que si el turista en aquella islita no se mató, como aquella vez, este año, en una pasola, este año se va a quedar primero, que es el lugar que nos corresponde, ¿verdad? No puede ser, porque la... por eso es que la Organización Mundial de la Salud se ha involucrado tanto en el tema, porque es considerado una epidemia. Con la particularidad que es una epidemia evitable, que no es una enfermedad que te lleva a eso, sino que es algo que se puede evitar. Pero mire, a propósito de eso, la gente, aquí el gobierno, antes de usted estar en el Interam, pienso que lo vio como cualquier ciudadano, el gobierno central incluso se ha querido involucrar en una campaña como de orientación o de concienciación para que la gente sepa que tenemos un problema. En una ocasión, incluso vimos un spot con Hipólito Mejía, con José Ramón Peralta, hablando del tema, luego lo sacaron del aire, como que, tímidamente. Sí, lo que buscaba... ¿Qué es lo más importante? Yo digo, frente al tema, ¿qué elemento le luce a usted que está en el Interam ahora? ¿Qué es el más importante para impulsarlo, para bajar la cantidad de accidentes? Sí, básicamente concientizar a la ciudadanía, pero de una manera que las personas entendamos que es real, que es un problema real, porque muchas veces, como no tenemos un familiar que ha muerto en un accidente de tránsito, nadie es cercano, pues entonces, como que tenemos mucha confianza con el tema y en la confianza justamente que está el peligro. Entonces, lo que buscamos es que las personas entiendan que únicamente, siendo prudentes, los accidentes de tránsito se pueden evitar. Está demostrado y está básicamente visto que muchas de las infracciones que se cometen tienen que ver con uso del celular, que decidí pasar la luz en rojo, que no tengo el cinturón puesto, que no ando con la licencia al día. Entonces, son cosas todas evitables, que dependen de la voluntad del ser humano de realizarlas. Ingeniera, pero casi ninguna de esas cosas mata, que usted ha mencionado. ¿Está con el cinturón? El cinturón es el que más mata, pero en las carreteras, el uso del celular conduciendo a altas velocidades. Y yo estoy de acuerdo con todo ese elemento. Las altas velocidades, pero también conducir bajo los efectos del alcohol. Ahí voy. Alcohol, alcohol. Y velocidad. Velocidad. Y motores. Y los motores. El 87%. Recuerda que el 62% de las muertes son motores y el... Y de los accidentes, creo que el 80%. Y el 19% de los peatones. Entonces, son dos... Uy, de los peatones tan altos. 19% son peatones los que mueren y 62% son motoristas. Pero en este accidente, con el motorista o con el peatón, siempre está involucrado o un vehículo de carga o un vehículo normal. ¿Pero qué hacer con los motoristas, Francesca? Los motoristas, la ley es bastante fuerte con los motoristas. Incluso estamos terminando lo que es el... Y ellos bastante bellacos para no dejarse agarrar. Nosotros... Estamos terminando ahora el manual del motorista, que es un mandato previo al reglamento del motorista. Pero la ley es muy específica en con qué debe cumplir el motorista. Los dos cascos, no niños menores de 9 años en el motor, solo dos personas en el motor. Un motor identificado, que no se le haya retirado ninguno de los aditamentos que trae de fábrica. Porque fíjense que los motoristas, hasta los espejos retrovisores se lo quitan al motor. ¿Por qué? Porque le quita espacio para ir en el medio de los vehículos buscando espacio. Pero también está que es una situación que tenemos muy latente en la República Dominicana. Son las carreras que se están dando todas las semanas en todos los pueblos y municipios del país. Donde tenemos semanalmente más de un muerto por este tipo de carreras. Entonces, hemos coordinado con la DGC AMED y también con las Fuerzas Armadas para ver de qué manera estas carreras que están proliferando de una manera rápida en todo el país, pues comienzan a detenerse. Porque yo, y era lo que a fin de cuentas que iba a plantear en la introducción que hacía con el tema de los motores. Es un elemento de concientización, sí. Qué bueno. Y nosotros que estamos en los medios de comunicación creemos campaña más que nadie. Pero hay también un elemento de régimen de consecuencias. Aquí no pasa nada. Usted citó el tema de las infracciones, sí. Son por uso celular, porque no llevo cosas, cinturón. Regularmente la gente se jarta y se molesta con la MED porque viven jodiendo a uno por disparate. Y los autobuses, los motoristas, los delivery, los taxis, lo que le da su maldita gana y no pasa nada. Entonces, hay un elemento de régimen de consecuencias. Así es. Para quienes cometen de manera regular las infracciones. Y son las más temerarias. Porque un agujo se va en rojo con un pasajero. Usted ve que muchos de esos accidentes masivos son a veces por dos autobuses interurbanos compitiendo por quien llega más rápido a una parada. Así es. Entonces, el elemento de régimen de consecuencias es donde entra en este proceso. La ley, una de sus partes más fuertes es los nuevos montos que impone a las multas. Pero también las cosas que ya se pueden multar. Anteriormente no tenía validez en un juicio, ante un juez, lo que era ningún equipo que te midiera la velocidad. Ni tampoco ningún equipo que te midiera los niveles de alcohol en la sangre. En la sangre o en el aliento. Ahora esta ley sí lo permite como prueba ante un juez. Entonces, ya muchas cosas que no medíamos anteriormente porque no teníamos como medirlo. Ahora se van a medir. Pero también. Hay como medirlo. Están los alcoholímetros. Están habilitados. Está el personal instruido o preparado para hacer ese tipo de cosas. Bueno, nosotros ahora en el mes de diciembre recibimos una donación por parte de una institución que está muy apegada al tema de consumo responsable. De ocho, no únicamente alcoholímetros, sino lo que ellos llaman retenes. Es toda la estructura que se crea para hacer la prueba a las personas. Esto se hace en diferentes lugares. Se anuncia a la ciudadanía que se va a hacer. Porque recuerden que esta ley lo que busca es educar. No poner la infracción, sino educar. Se anuncia, debe anunciarse dónde va a estar el reten, pero casi siempre se hacen vías. Para evadirlo. Casi siempre. Le voy a decir dónde va a estar para que usted no pase por ahí. Casi siempre se hace. Para que no beba hoy o si bebe no pase por aquí. Casi siempre se hacen vías donde no haya muchas opciones de tú evadirlos, como son, por ejemplo, los peajes. Como son vías principales que estén cerca de lugares donde las personas consumen alcohol. Buscando que la persona comience con esta modalidad que hay en muchos países. El conductor designado o ir en taxi a los lugares. Muerto de un humo lo cogieron solo. ¿Qué van a hacer con él? En un consejo. Por ejemplo, si la ley, la multa por conducir bajo los efectos del alcohol son cinco sueldos mínimos. O sea, no es que de uno a cinco, no. Son cinco sueldos mínimos. ¿Y cómo se lo cobran a ese borracho? Imponiéndole la multa. ¿Qué hago yo con esa contravención? El nuevo sistema de... ¿Regularmente eso se guarda en una caja? No, ya no. Esas son de las cosas que esta nueva ley no permite. ¿Qué pasa? Al año es el tiempo máximo que tú puedes durar sin pagar tu multa. Pero los primeros 30 días no tienes ningún tripo de recargo. Y a partir de los 30 días comienza el recargo. ¿Y al año? ¿Y qué pasa? No podrás renovar la placa, ni el seguro del vehículo, ni la licencia de conducir, ni obtener el papel de buena conducta, ni ejecutar la inspección técnica vehicular. Entonces, en un año anteriormente... ¿Eso está ya interconectado al sistema? Ahora mismo está la Procuraduría terminando esa parte. Recuerda que el cobro de las multas corresponde a la Procuraduría. Pero, por ejemplo, ya lo que es renovar la licencia. Si tienes multas, no las estamos renovando. Y obtener el papel de buena conducta. Si tienes multas, no te lo están entregando. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay una interconexión o yo tengo que llevar un certificado de la ley? No, no, no. Hay una interconexión. En la licencia, inmediatamente se introduce tu cédula, dice, tiene 10 multas pendientes. Tiene una multa pendiente y se le dice, mire, ahí está el banco, vaya, pague, vuelva con el recibo y entonces procedemos con la renovación de la licencia. ¿Y no se puede hacer como el que hizo ahora, que tenía como 200 multas, lo denunció públicamente y se la quitaron? Bueno, lo que la ley establece es que debe ir al Tribunal de Tránsito para demostrar lo que no estás de acuerdo. Para tú demostrarlo, debes ir al Tribunal de Tránsito. ¿El dinero del pago de la multa dónde va? La ley establece que el 75% va a la Procuraduría y el 25% al Intrant para mantener programas que tengan que ver con la seguridad vial. Así lo establece la ley. Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo. Gracias. Francheca, el asunto de los catalizadores para controlar los gases de los automóviles, que esos automóviles que llegan se los quitan. El primer taller que lo lleven se los quitan. ¿Cómo se va a controlar eso? La ley indica que tiene que iniciar lo que es la inspección técnica vehicular, lo que era la revista, pero no lo que fue la revista, que era un simple impuesto que se pagaba y una calcomanía que se colocaba en el cristal. ¿La ley manda que lo haga quién es? El Intrant. El Intrant tiene que crear la estructura. El Intrant no lo va a hacer. El Intrant va a convocar a una licitación internacional donde va a llegar quien quiera llegar para hacer sus ofertas, porque la inspección técnica vehicular ahora son centros donde se hace la inspección técnica vehicular a nivel nacional. Tú vas a llevar tu vehículo, se te va a hacer una convocatoria de acuerdo a los vehículos que estén registrados en la Dirección General de Impuestos Internos. Se hará una convocatoria todo el año. No va a ser como antes, que era un mes y medio al año, y las filas y el problema... Permanentemente. Permanentemente se estará realizando la inspección técnica vehicular. Con esto tenemos una situación. Ustedes saben que el parque vehicular en la República Dominicana, el 57%, tiene entre 20 y 15 años. No podemos aplicar una inspección técnica vehicular igual a un vehículo que tiene 5 años que a un vehículo que tiene 20 años, porque es nuestra realidad como país. Entonces, la inspección técnica vehicular será de una manera, vamos a decir, escalonada. Voy a exigir más al vehículo nuevo y al vehículo viejo voy a exigir, no menos, pero sí las cosas específicas que evitan accidentes de tránsito. Ahí están considerando a la chatarra de los choferes públicos. No, es que hay chatarra que no van a pasar ninguna inspección técnica vehicular, o sea, porque nada más con el tema de los catalizadores, las luces y las condiciones del vehículo son parte de la inspección. No es únicamente la parte mecánica, los frenos y demás, pero hay cosas que no se van a negociar, no importa la edad del vehículo, que son los neumáticos y lo que es las luces y la retroreflectividad del vehículo. Por ejemplo, con los motores tendrán sus temas específicos, que ahí no se negociará nada, tiene que tener todos sus aditamentos, pero lo más innovador de esta inspección técnica vehicular, y lo hemos ya conversado con aduanas, es la colocación de inspección técnica vehicular en los puertos donde entran vehículos usados. Estamos teniendo una situación como país. A principios de año estuvimos en Colombia. Colombia estaba teniendo una situación que nos explicaba, nos decía, mira, nos están llegando vehículos de todas partes, que ya lo han desechado otros países, y están llegando aquí. Colombia estableció la inspección técnica vehicular en los puertos donde llegaban los vehículos usados. A los tres meses estaban devolviendo el primer barco con vehículos usados. ¿Dónde terminó ese barco? En la República Dominicana. Porque es uno de los pocos países que no está teniendo ningún tipo de control en lo que entra a sus ciudades como vehículo de motor. Entonces, dentro del trabajo que se va a hacer con la inspección, está establecer en los tres puertos donde entran vehículos usados, la inspección técnica vehicular, para que no sigamos recibiendo la basura que viene de otros países. Pienso que ya ustedes habrán coordinado eso con la Dirección General de Aduanas. Sí, ya lo hablamos en reuniones previas y justamente hoy, después de que termine con ustedes, tengo una reunión con el Director de Aduanas para seguir afinando estos temas. ¿Para cuándo se espera que se convoque ese concurso para lo de la inspección vehicular ya de parte del INTRAN o de quien contrate al INTRAN? Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, dentro de los reglamentos que tenemos para vista pública, que termina ahora en esta semana y ya la semana que viene hacemos la vista pública, está el de inspección técnica vehicular. Es un proceso. Comenzamos ahora en diciembre a registrar los talleres a nivel nacional que de alguna manera estarán autorizados para reparar esos vehículos que la inspección arroje alguna problemática. Y la licitación debemos lanzarla o en diciembre o en enero. Ahora en diciembre o en enero del año próximo. Pero es un servicio... Porque recuerden que una licitación puede tomar cinco, seis meses. Lógico. Entonces, por eso es que siempre hablamos que la inspección técnica vehicular estaría en el último semestre del 2018. Es un proceso que ustedes van a concesionar, digamos que... Sí, sí, es una concesión. Ustedes no tendrán que aportar recursos, todo lo contrario, quien gana el concurso tendrá que dar un porcentaje para el Estado, para el INTRAN. Exactamente. O sea, hay unos precios que se establecen. Siempre serán el promedio de lo que existe en Latinoamérica. Porque no es que vamos tampoco a inventar la Coca-Cola. Es cosa que se está haciendo en muchísimos países. Entonces, sí se establecerán tasas, dependiendo del tipo de servicio y de las veces que tenga que regresar a hacer la inspección para poderla pasar. Pero es un sistema concesionado, como es el de la licencia de conducir. Mire, expliquen. Usted ha venido con una comitiva aquí, para que la gente sepa que usted no anda sola aquí. Sí, estamos celebrando la Semana de la Seguridad Vial. Luisín es parte. Por favor, Luisín. Buen modelo. Usar el cinturón siempre entra. Aquí están las modelos. Pero no me estoy viendo en cámara, estoy haciendo algo. Al conducir, no uso el celular. Yo me quiero detener ahí. Hay una serie de videos, y hace muy bien esta entidad, para los fines de no usar el celular en ningún momento. Señores, la vida se te va en un momento, oyendo esa información, en un segundo. Entonces, esta campaña, que quiero felicitar al Intran, es para salvar vidas. Y quien más debe agradecer esto son nuestras familias. Y yo voy un poco más lejos. Si tú vas con una compañera ahí, y va usando el celular, no incentive, hasta eso no debe de ser, porque eso distrae. Entonces, esa parte de ahí, hay que dejarlo permanente. Y lo del cinturón, ni hablar. Porque ya sobran los casos de personas que por no tener el... ¿Qué pasó con esa que no tenía el cinturón? ¿Por qué no nos llevamos de esta campaña? La diferencia entre la vida y la muerte en una carretera es tener o no el cinturón. Muchas gracias hoy mismo por permitirnos esta oportunidad. Luis, le estás ceruchando el palo al compañero. Lleve el formulario, lleve el formulario, lleve el formulario para que aplique de candidato a modelo para el Intran. Él parece que ha tenido alguna experiencia personal. Dice, si yo estaba con una compañera, que la compañera no usa el teléfono porque hasta eso distrae. Sí, yo no rino lo suelta. ¿Alguna experiencia? ¿Alguna experiencia ha tenido él? Pero no importa. No. Tú eres tú. Pero tú te has visto lo que está hablando. Tú eres tú que estás viendo el reojo. Pero entonces contando y uno oyendo. No oiga lo ajeno. Distrae. No te pongas a llevar vida. La maneja y deja de estar viendo por reojo. Pero no usen el celular. Revisen el reojo viendo lo que es. No usen el celular. Es importantísimo que el conductor no utilice el celular. En un segundo es la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. Y por ejemplo, hemos estado asistiendo a colegios. Y cuando preguntamos a algunos niños, ¿qué significa la luz amarilla para ti? Dice él, no, que avance y que le des rápido antes de que se ponga el reojo. No, mi amor, es que reduzca la velocidad. Ah, no, pero es que mi papi lo que hace es que le da rápido cuando ve la luz amarilla. Es que este es el único país donde la luz amarilla indica rápido. Acelera, exactamente. Entonces, lo que buscamos con esta campaña es eso. Lo estamos activando en las intersecciones más importantes del país donde hay más reojo. Ahora me senté para ponerme la ropa de hoy mismo. Estuve ahora en Colombia este fin de semana. ¿Por qué allá me dio envidia de ver que todos los motoristas andan con su casco y el que va atrás? El casco protector. ¿Cuándo aquí podremos tener eso, que sea obligatorio? Por el sistema de consecuencias. En Colombia es muy costosa la multa por andar sin el casco o porque el segundo no tenga el casco. Y los dos lo llevan. Entonces, ahí es definitivamente el sistema de consecuencias. Y el Intran, les aseguro, está empujando para que este nuevo sistema de consecuencias arranque. Porque sabemos que el dominicano, a veces me dicen, no, que es un problema de educación. Bueno, pero porque el mismo dominicano, cuando va a Estados Unidos o cualquier otro país, inmediatamente sale del aeropuerto, respeta todas las normas de tránsito. Entonces, no es educación, es conciencia. Entonces, si no hay un sistema de infracción fuerte, que te duela, pues no vas a aprender la lección. Francesca, ¿qué se está haciendo con la respuesta a los sindicatos de transporte público que han pedido el aumento de los pasajes? Sí, en el día de ayer recibimos la última propuesta por parte de la CNTT, Juan Marte, que era el único que nos faltaba. Entonces, lo que hemos hecho es un compendio de estas propuestas, pero sí enfatizando que ya este tipo de subvenciones, la ley indica al Intran, presentar al Poder Ejecutivo, subvenciones para el sector. Pero debe ser un sector que sea eficiente y organizado, que es lo que no tenemos. ¿No es organizado el transporte de pasajeros? ¿Me lo preguntas o me lo dices? No se lo pregunto. Tú lo ves a diario. Aquí hay unos personajes que son los que dirigen eso. Así es. Yo le puedo decir cuatro gentes que dirigen eso. Entonces, para mí me luce que he organizado en cuanto al sindicato. Ahora, que lo que veamos en la calle es un desorden. Eso es un desorden. Bueno, pero lo importante es lo que veamos en la calle, porque eso es lo que te crea congestión. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que cualquier tipo de subvención sea a un sistema eficiente. Claro, sabemos que a corto plazo tenemos que buscar una salida, porque es cierto que el combustible sigue aumentando. Pero debe ser algo que beneficie directamente al chofer, al usuario. O sea, fíjense que todos esos planes que se han presentado, Banderita, Pollito, Renove, todo lo que ha existido, no ha resuelto nada. O sea, las calles siguen en las mismas condiciones. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Y esto es lo que nos hemos sentado a conversar con ellos. O sea, ¿de qué manera el chofer, que es el que dice tengo que aumentar porque estoy llegando sin nada a mi casa, es el beneficiado con esto? Un sistema que sí lo hace, por ejemplo, el bono gas. El bono gas es un beneficio que va directo al chofer. Al chofer que le damos ese beneficio con ese combustible. Pero, ¿qué pasa? El bono gas es solo para los que utilizan gas, GLP. Entonces, estamos buscando la manera de cómo ampliarlo, pero que llegue realmente a esos choferes que son los que amenazan y presionan a las federaciones con el aumento de precio. Porque no le está llegando a ellos lo que debe llegar. Entonces, comenzamos el lunes. ¿Por qué son presionarias, ingenieras, a los choferes y no al usuario? Porque ahí viene el robo. A nivel mundial hay dos modalidades. O al chofer o al usuario. Entonces, eso es lo que estamos evaluando. Casi siempre la tendencia es a beneficiar al usuario. Que todo tipo de subvención sea al usuario. Pero ahora mismo tenemos una situación que debemos resolver a corto plazo. ¿Hay dos millones de gente en tarjetas de solidaridad? Por ejemplo, en bono gas tenemos cerca de 14 mil choferes. Pero el lunes comenzamos a auditarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchas tarjetas de estas que no están en manos de los choferes. La mayoría no te mandan los choferes. Entonces, bueno, el beneficio no está siendo para el sector que fue creado. Como no llegaba a los choferes la subvención tampoco del de gasoil ni de combustible que se acababa vendiéndose en la calle. Así es. Entonces, el lunes comenzamos esa auditoría. Estamos a nivel nacional auditando al bono gas para garantizar que esto llegue al chofer. Pero por lo que usted plantea y por lo que viene la prensa en el día de hoy, uno puede inferir que la decisión del INTRAN no va a ser autorizar el aumento de la tarifa, sino irse por el lado del subsidio. No, no es que no vamos a autorizar. Nosotros hicimos el análisis de costo de la tarifa. Yo le he explicado a todo el sector que el INTRAN, como parte del Estado, no puede incluir en un análisis de costo lo que son los negocios que se hacen detrás de lo que es la estructura que nosotros debemos validar. O sea, eso es imposible pedirlo porque entonces seríamos parte de algo que no es una responsabilidad nuestra. Que no pueden meter a la estructura de costos el dinero que el chofer tiene que sacarle al dueño de la ruta. O sea, ese negocio que está detrás de lo que el INTRAN tiene como sus análisis, que son esas rutas que te doy en un contrato, esos vehículos por lo que tú me tienes que pagar por cada vehículo que hay en esa ruta, ese costo de operación de ese vehículo es lo que yo puedo poner como Estado en un análisis, porque es para mí lo que tú estás invirtiendo en eso. Cualquier cosa, aparte de eso, bueno, pues no es parte de mi estructura. Es parte de tu negocio, que tú tienes que ser eficiente para que tu negocio sea eficiente. Entonces, por eso es que la ley dice que el INTRAN puede recomendar tipos de subvención al Poder Ejecutivo, siempre y cuando el sistema sea un sistema eficiente. De otra manera no. En todos los países del mundo, la subvención se da casi siempre al usuario. Y eso, ahí es que queremos llegar. O sea, que un envejeciente, que un estudiante, sean las personas que reciban cualquier tipo de subvención que tenga que ver con el transporte de pasajeros. ¿Qué autoridad tiene el INTRAN sobre el Metro de Santo Domingo? La ley indica a que el Metro, el teleférico y la OMSA se convierten en una compañía pública privada. Entonces, ¿cuál es el trabajo del INTRAN? Lo que es la parte de lineamientos, para decirlo de alguna manera. O sea, si el INTRAN en base a los estudios determina que la línea del Metro debe ser ampliada o que se necesitan nuevos vagones para que cubra la demanda, entonces el INTRAN hace la recomendación. Prepara el estudio y dice, bueno, para el año 2020 hay que adquirir siete vagones más para las líneas tales del Metro. Lo mismo con OMSA. Hace falta que se introduzcan otras guaguas porque la demanda está creciendo. O hay que abrir otras rutas para la OMSA. Con el teleférico, el teleférico tiene un planteamiento de varias líneas, al igual que el Metro, pero para que ustedes tengan una idea, el teleférico está programado para que maneje 3.000 personas por hora en las horas picos. Quiere decir esto, que son 3.000 dominicanos que van a llegar mucho más rápido a puntos que hoy no están llegando. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en el INTRAN? Mirando cuando llegue este sistema en febrero, de qué manera, con el transporte de pasajeros, sea con OMSA o con los privados que existen, y el Metro, cubre esta demanda rápidamente para que no se nos creen cuellos de botellas. Entonces, eso de empresa público-privada, ¿quién lo promueve? ¿Quién lo puede echar para adelante para que pase con la ONSA, para que pase con el Metro, con el teleférico? Sí, indica al Poder Ejecutivo preparar. Indica realmente a la misma OPRED y a la ONSA conformarse como compañías público-privadas. Pero estamos apoyando el INTRAN, Presidencia, y ellos apoyando en lo que sería la conformación. ¿Es una inversión privada? Así es. ¿Se va a permitir la inversión? ¿Se van a vender activos? Así es. Eso es lo que se busca, que esté el sector privado involucrado. Esto es para darle continuidad a sistemas como estos que son tan costosos. ¿Por qué parte del mundo eso ha funcionado? Sí, sí, claro. Porque tengo entendido que en todos los lugares del mundo el transporte público es un asunto del Estado, porque eso no es rentable. Y el Estado es el que administra, en todas las grandes ciudades, administra los metros, administra las líneas de autobuses. No, mira, por ejemplo, la misma Colombia. Tú tienes el Transmilenio. Ahí hay una inversión público-privada. Y los mismos transportistas de Colombia fueron los que pasaron a ser accionistas de ese sistema. Entonces hay una inversión pública-privada. En Guatemala hay un esquema parecido. Es una especie de cooperativización. O sea, son gente que están trabajando y la parte privada es el trabajador. El capitalista, debe haber, pero no conozco muchos lugares donde eso funcione. No, no, no. En Colombia es, o sea, por ejemplo, nuestro Antonio Marte de aquí pasa a ser uno de los empresarios que está dentro de este gran sistema. Y ahora son grandes empresarios. Aquellos que fueron transportistas hace 10 años, ahora son grandes empresarios del sector transporte. Pero ninguno de ellos en Colombia es más rico que Antonio. Esa parte. Lo juntan todos. Lo juntan a todos los de Colombia, no son más ricos que Antonio Marte. Esa parte no la conozco, pero sí es una modalidad que ha funcionado a nivel del mundo y especialmente en Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia va a ser metro ahora a Bogotá y luego va a ser el Estado. Sí, mira, el Estado siempre es el responsable de los sistemas. Pero siempre tiene que haber una subvención a estos sistemas. Siempre tiene que haber una ayuda por parte del Estado para que estos sistemas permanezcan. Porque no son rentables por sí solos. Entonces, en muchos países, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, la inversión le corresponde al Estado. Esa es la parte del Estado. No, el subsidio al usuario es la parte del Estado. Dependiendo del sistema, pues, dicen, bueno, ¿cuál es la parte que el Estado va a subvencionar y cuál es la parte que el sistema se mantiene solo? Claudia, 2.600 millones de pesos para un programa, como dice Antonio, de chatarrizar las calles. ¿El Intran tendrá acceso a ese dinero que dicen que está en la tesorería? ¿Cómo es que se va a hacer? ¿Y cuándo comienza eso? Me imagino que él se refiere a los famosos dos pesos. A los 50 centavos de los dos pesos. 50 para infraestructura y 50 para lo que es el cambio de la flota vehicular del transporte público. ¿Qué pasa? No es que toma el dinero y cámbiame la flota. No. La ley indica que el Estado debe crear un fideicomiso donde estos recursos sean parte de ese fideicomiso. ¿Pero qué también son parte de ese fideicomiso? Las rutas que son propiedad del Estado. Entonces, crea una estructura que servirá de alguna manera para apoyar al sector de transporte de pasajeros para que pueda financiar las unidades que tiene que traer. Es ellos que van a adquirir sus unidades. Y el Estado apoyará... Pero ellos dicen que el Estado no le ha dejado tener acceso a eso, que no hay manera de que ellos puedan tocar eso. El acceso a eso va a ser el apoyo financiero que te voy a dar como Estado para que tú puedas hacer los préstamos, para que tú puedas tocar la puerta de la banca y la banca vea que sí, que existe una garantía para darte ese préstamo. Pero nunca va a ser... Eso es nada más para que lo vean. Una garantía. Nunca va a ser toma el dinero y vete a comprar las guaguas porque eso no ha funcionado. Y ustedes son conscientes, nada de eso ha funcionado. ¿Y qué va a hacer el Estado con todo ese dinero entonces? Bueno, eso, servir de garantía a todo esto. Un fideicomiso consiste... Garantía. Y todas las inversiones que haya que hacer en el sector se hacen a través de esos fideicomisos. Y la ley lo establece claramente, que es un fideicomiso que hay que conformar. Que no sueñen con eso. No, pero un fideicomiso es una buena estructura. Es una buena estructura porque les da mucha garantía a ellos para servir eso. Y la ley dice, bueno, ahora el contrato a ellos no es un año, es cinco años. Ese contrato por cinco años no basta para la banca. Para ellos decir, ok, te voy a financiar esos vehículos. Tiene que haber una estructura financiera mayor para que esto ocurra. Y ese esquema, ¿ustedes se lo han explicado a ellos? ¿Si hay posibilidad de que ellos lo asuman como fórmula? Ellos lo saben. Pero se no quieren pagar. Ellos lo saben. ¿Quién quiere que se regalen ese dinero? El sistema... No cobro prestado para pagarlo. ¿El sistema de asistencia vial de Obras Públicas va a pasar al Intran? No, no, no. Ese sistema permanece en el Ministerio de Obras Públicas. Sí el Intran está proponiendo que con estas unidades haya un agente que pueda fiscalizar. Porque la verdad es que da mucha pena que estas unidades, pudiendo hacer una labor mucho más importante, un vehículo que le pase a alta velocidad, no puedan detenerlo por esto. Porque no hay un agente fiscalizador. Entonces, esa estructura tan buena, tan bien vista por la ciudadanía, hay que aprovecharla. Y entonces, bajo los efectos del alcohol, bueno, mira, te puedo detener porque hay un agente fiscalizador con nosotros que te puede fiscalizar. ¿Es un amigo que te dice? Un agente fiscalizador. Gracias por acompañarnos. ¿Tú no piensas en cerrarme? Mucho éxito, mucho éxito. ¿Quieres mí eso, hombre? En el Intran, Claudia Francesca de los Santos. A ustedes, gracias por acompañarnos mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.